¿Qué tal mis amigos tibianos? Mi nombre es Mirius y bienvenidos al primer episodio de el diccionario de tibia. El diccionario de tibia está hecho principalmente para jugadores nuevos que no tengan ninguna noción del juego. Sin embargo, si tú eres un jugador ya experimentado y quieres refrescar las nociones básicas del juego o si lo quieres pasar a algún amigo que quieres que juega contigo este es el vídeo indicado. Así que chicos empecemos con lo más básico que es tibia. Tibia es un juego de rol masivo multijugador. Esto lo que significa es que tú vas a tomar lugar dentro de un servidor con muchísimos otros jugadores y vas a tener un protagonismo dentro de la historia que recurre dentro de este juego. No significa solamente esto sino que además al jugar con otros jugadores vas a tener no solamente que enfrentarte a criaturas o monstruos o civilizaciones antiguas sino que además te vas a tener que enfrentar a otros jugadores que van a estar en tu camino para llegar por supuesto a la victoria en cada una de tus misiones. El juego se basa principalmente en misiones y en guerras con otros jugadores, se basa también en enfrentar monstruos para subir de nivel, se basa en muchísimas cosas que a pesar de que me encantaría poderlo explicar en un vídeo tan breve te voy a recomendar que veas la playlist que te voy a dejar aquí. Si todavía no están listos todos los vídeos no te preocupes voy a estar sacando los vídeos durante todo este mes de diciembre. Tibia fue lanzado en el año 1997 y es un juego donde los jugadores son muy fanáticos del mismo. Muchísimos jugadores dentro de la comunidad vienen de distintas culturas como Venezuela, Brasil, Polonia, muchísimos otros países, no solamente Latinoamérica o Europa, también he conocido gente de África y Asia que juegan este juego de manera activa. Es un sitio donde a pesar de que el lenguaje principal es el inglés, muchísimas personas hablan muchísimos idiomas. Así que sé que para mucha gente el hecho de que el juego esté en inglés suele ser algo que no les gusta mucho, pero no te preocupes, vas a conseguir a muchísima gente, entre ellos yo por supuesto, que están dispuestos a ayudarte a pesar de que no entiendas este lenguaje. Este juego también tiene una economía que se basa únicamente por los jugadores. A pesar de que hay tiendas que te venden distintos objetos, la mayoría de los objetos suelen lootearse o suelen ser recolectados de otros monstruos y son los players, los jugadores, quienes los reparten, los venden o sencillamente los ponen a subasta. También, además de esto, te puedes encontrar con muchísimos servidores que funcionan de manera distinta. Cada servidor, literalmente, es un mundo. Y en todos ellos te vas a encontrar con condiciones y gente diferente. Así que espero que esta haya sido una muy buena introducción para el diccionario de Tibia. Si tienes algunas dudas, por favor, no dudes en contactar conmigo de todas las maneras posibles, si bien a través de mi Instagram, a través de los comentarios o en mi Discord, donde estaré enfocándome en ayudar muchísimo a los nuevos jugadores. Este ha sido nada más un video introductorio, así que espero que te haya sido muy bueno para empezar en Tibia y nos estaremos viendo en una siguiente entrega del diccionario de Tibia. Hasta la próxima.